Bastantes. El servicio de emergencias ha vuelto a lo que era antes de la pandemia y actualmente estamos atendiendo entre 450 y hasta casi 700 pacientes diarios. ¿Incluyendo las dos áreas? Sumando las dos áreas. Así lo indicó el jefe de emergencias del Hospital Escalante Pradilla, Carlos Arguello, quien precisó que se están atendiendo entre 450 y hasta 700 personas al día en ese servicio que brinda el centro médico. Esta área de emergencias es una de las que más atiende en el país. Sí, el servicio de emergencias en los últimos 20 años siempre ha estado entre los primeros lugares en atenciones cada año. Siempre nos acompaña el Hospital de Cartago, que tiene un servicio de emergencias muy grande, y nos acompaña la Marcial Fallas. Normalmente esos tres servicios de emergencias son los que más atienden a nivel nacional. El Escalante Pradilla generalmente está en el primero o en el segundo lugar. Bueno, y es que el área está recientemente nueva, entonces ¿la estructura o piensan hacer algo nuevo aquí? El servicio de emergencias en este momento tiene las instalaciones adecuadas para suplir las necesidades que estamos teniendo de demanda de atenciones. Sin embargo, si nos aumenta la cantidad de pacientes, pues tendremos que ingeniarlos para mejorar de alguna forma. En Perceledón, una de las causantes que tiene de sobresaturación de este servicio es que en el área de salud no hay un servicio de emergencias como si lo tienen otros hospitales que tienen clínicas periféricas cercanas. Por ejemplo, el San Juan de Dios, que tiene aclorito picado, la Solón Núñez. Esperemos, porque ya existe un proyecto, que ese proyecto se haga realidad, en donde se haga la construcción del área de salud y que ellos puedan tener su propio servicio de emergencias. Eso nos descongestionaría para poder enfocarnos en las cosas que son más graves y poder atender a los pacientes de forma más expedita y con calidad. Aquí se atiende de todo. En este momento hay dos servicios, el área común y el COVID-19. En esta segunda se atiende a toda la población que tiene síntomas de este virus, uno de ellos es la diarrea. Sí, han aparecido, pues evidentemente otra vez los casos de diarrea, sin embargo, ahí nos encontramos también una dificultad, que el COVID-19 también da diarrea. Entonces, por eso incluso dentro de la definición de casos sospechosos por COVID-19, uno de los síntomas es diarrea, porque los virus de COVID-19 en algunos serotipos también pueden presentar este tipo de sintomatología. Entonces, sí, tenemos casos por COVID causantes de diarrea y casos por no COVID causantes de diarrea. Aparte que además ya nos aparecen las intoxicaciones alimenticias y otras causas infecciosas menos frecuentes. Aquí se trabaja el sistema de semáforos para definir la condición del paciente y esto permite atender a quienes necesitan de urgencia el servicio. Los sistemas de triage funcionan en todo el mundo y creo que acertadamente nuestra institución, desde hace aproximadamente 5 años, pero nuestro servicio lo hace hace aproximadamente 10, tiene un sistema de clasificación que nos ayuda a poder utilizar los recursos para ayudar al paciente más grave. Entonces, el paciente más grave nosotros tratamos de que se atienda primero y o el que tiene alguna condición que eventualmente podría hacer que se complique. Hay pacientes que tienen problemas inmunológicos, pacientes con edades extremas o muy grandes o muy pequeñitos o pacientes que al llegar al servicio de emergencias tienen una patología o una condición que nos haga sugerir que podría tener una complicación a corto plazo. Entonces, esos son los que tratamos de ver primero. Y los pacientes menos urgentes con patologías que parecieran más leves son los que deben de esperar un poco más. No obstante, nosotros siempre estamos abiertos y alertas a revalorar al paciente en caso necesario. Es decir, si el paciente puede tener aquí varios minutos o varias horas de estar esperando y durante su estancia su condición cambia y se empieza a sentir más mal, él tiene el derecho de acudir donde el médico que lo clasificó inicialmente para ser revalorado. No necesariamente significa que va a ser adelantado, pero sí el médico puede hacer una nueva valoración para ver si requiere ser atendido prioritariamente. Así que la atención aquí volvió a la normalidad.